Son los guardianes de nuestros montes. Desde el pasado 2 de agosto hasta el próximo 2 de octubre, 23 patrullas de la Brilad se encargarán de evitar que el fuego se apodere de Galicia, un despliegue militar en las provincias de Acoruña, Orense y Pontevedra, que se controla desde el cuartel general de Figueirido. En función de las zonas asignadas, desplegamos las patrullas, con una jefatura de área para coordinación de los diferentes elementos y enlazados con nosotros. Con la misión principal, que es la que nos pide el asunto, de vigilancia, disuasión y en caso de identificar, como ya hemos identificado, algún pequeño incendio, alerta temprana a la asunta para que pueda actuar lo antes posible sobre el incendio. En lo que va de campaña ya han identificado una veintena de conatos de incendio y han declarado contra un presunto incendiario, pero a diferencia de años anteriores, este verano está siendo más tranquilo de lo habitual. Este verano, por las condiciones meteorológicas, la verdad que está siendo cómodo. Hemos tenido, con respecto a veranos pasados, donde hacía mucho más calor, menos informaciones. Lo único que se ha encontrado esporádicamente son quemas de rastrojos por parte de los vecinos, que lo que hacemos es avisarlos de que están haciendo algo ilegal e inmediatamente cogen un par de calderos de agua, lo apagan. Y es que la quema de rastrojos es la gran asignatura pendiente en el campo gallego. En esta época de verano está prohibido realizar quemas, entonces hay una serie de dispositivos, de observatorios, que si ven una columna de humo pueden considerar que eso es un incendio y pueden movilizar una serie de patrullas de tierra para comprobar si realmente es un incendio. Entonces la gente se tiene que concienciar de que en verano eso no puede hacerlo, tienes que guardarlo y ya cuando llegue una época de invierno o con lluvia, a lo mejor lo puedes quemar. También es importante que si quieren quemar rastrojos tienen que informar al Ayuntamiento de esa quema de rastrojos. Actualmente trabajan en un nivel de esfuerzo medio, pero de complicarse la situación, el número de patrullas podría ampliarse a 75 y se incorporarían además hasta dos helicópteros.